Julio 23. Declarar lo que es limpio. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Hechos 10-15. Lectura adicional recomendada Romanos 14. La voz que habla Pedro menciona los alimentos limpios e impuros, pero esta frase debe aplicarse a todas las áreas de la vida. Dice textualmente, Dios declaró puro y limpio todo alimento. Sí, por otro lado, el hombre mortal aplica su propio juicio prohibiendo ciertos alimentos y permitiendo otros. Se arroga la autoridad y la potestad de Dios con una audacia sacrílega. Debemos pedir siempre el pronunciamiento del Señor para que, a través de él, podamos tener la certidumbre de lo que es legítimo hacer. Puesto que no era legítimo siquiera para Pedro considerar profano lo que la palabra de Dios declaraba legítimo. Y no solo eso. Aquí es de gran importancia echar abajo la contumace de las personas que, demasiado a menudo, se utiliza en juicios perversos. Apenas hay nadie que no se conceda a sí mismo la libertad de juzgar los actos de otra persona. Ahora bien, debido a que somos mezquinos y maliciosos, nos inclinamos más hacia las cosas negativas. Al hacer eso, estamos sustrayendo a Dios lo que le pertenece. La voz que habló a Pedro debiera bastarnos para enmendar tamaña osadía, puesto que no nos es legítimo declarar impuro esto o aquello. Esa potestad corresponde a Dios en exclusiva. Estas palabras también se nos entregan para que entendamos que los judíos no eran el pueblo santo del Señor porque descollaran en su valía, sino tan solo en virtud de la adopción de Dios. Después que Dios hubo aceptado a los gentiles como parte del pacto, todo el mundo, judíos y gentiles por igual, poseen los mismos derechos del Evangelio. Meditación Crear nuevas leyes y hacerlas vinculantes para los demás puede resultar fácil y sencillo, pero no es tarea nuestra. En lugar de eso, debemos esforzarnos en entender la voluntad de Dios tal como se nos revela en su palabra y debemos prepararnos a nosotros mismos y a nuestros hermanos y nuestras hermanas para aplicar esa palabra en nuestras vidas. Si Dios ha llamado a algo limpio, es un pecado que nosotros lo califiquemos de impuro, por muy recta que sean nuestras motivaciones. Julio 23 Dios te llama a hacer lo que no puedes hacer, pero te provee todo lo que necesitas para hacerlo. Noé no tenía el poder para subir todos esos animales dentro del arca, pero el Señor proveyó lo necesario para que sucediera. José no era capaz de preservar su vida y ponerse a sí mismo en una posición de poder en Egipto, pero el Señor hizo que sucediera. Moisés no contaba con lo necesario para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, pero el Señor le dio el poder para guiarlos a la tierra prometida. Los israelitas no tenían los medios para cruzar el mar rojo, pero el Señor abrió las aguas para que cruzaran. Los peregrinos en el desierto no tenían forma de alimentarse y sostenerse a sí mismos, pero el Señor sobello todo lo que necesitaban. El pueblo de Israel no tenía los medios para derrotar la ciudad amurallada de Jericó, pero el Señor les dio la victoria. David no tenía el poder para derrotar a Goliat, pero el Señor le dio valor y fuerza en el valle de Ela. Sadrach, Mesach y Abednego no tenían la habilidad para no quemarse en ese horno de fuego ardiendo, pero el Señor preservó sus vidas. Los discípulos no tenían los medios para alimentar una multitud hambrienta reunida para escuchar a Jesús, pero él los alimentó con la comida de un pequeño muchacho. Pablo no tenía la capacidad para salvar de un naufragio a aquellos que estaban en el barco, pero el Señor usó su poder y ninguno pereció. Los apóstoles no tenían la capacidad para llevar el evangelio de Cristo Jesús al mundo, pero el Señor los dotó para que los pudieran hacer. Tú y yo no tenemos la capacidad natural para levantarnos y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, pero Él se niega a abandonarnos con nuestros propios recursos. Él no es imprudente, duro o infiel como para llamarnos a hacer una tarea sin antes capacitarnos para llevarla a cabo. Yo no puedo amar a mi esposa de la manera que Jesús ama a la iglesia, pero Dios no me abandona en mi propio carácter y fuerzas. No tengo la capacidad de mantener mi corazón puro, así es que Dios me llena con su Espíritu poderoso. Como puedes ver, lo que según a Pedro 1.3 dice es verdaderamente cierto. Tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. El mismo Dios que nos llamó a vivir una vida nueva y radical también nos capacita con su gracia poderosa. Ten valor, sea activo, tu Salvador es tu fuerza. Para profundizar y ser alentado, Neemías 6.